Ha venido en vida, no va a robar a nadie, está buscándolo a Chocarro, gol Gol de Banfield, gol de Banfield, lo hizo el número 16 Guillermo en 23 minutos, Banfield está ganando por Copa Argentina Atlético Paraná Sigan, dos llegadas peligrosas de Banfield sobre el arco de Atlético Paraná En la tercera un centro, un cabezazo de Guillermo que se desvía en el camino